Este segmento es presentado por... Muchas parejas terminan quizás por situaciones que pudieron resolver, pero por el orgullo de ambos, no quieren doblegarse para componer la situación. Pero amiga, si ya es un hecho en tu vida, vamos a ver de qué forma puedes salir adelante después de un divorcio. Hoy quiero agradecer la presencia de María Chacón, quien hoy nos va a comentar algo acerca de la situación por la cual ella pasó. Buenos días, María. Buenos días. ¿Cómo fue la primera etapa de tu divorcio? La primera etapa de mi divorcio fue muy difícil, fue muy dolorosa. Es un dolor inexplicable al ver a tus hijos llorar por la noche. Es difícil el sufrimiento que pasas. En ocasiones no puedes comer, no puedes dormir. Yo pensé que tenía un matrimonio perfecto. ¿Y cómo les dices a tus hijos que mamá y papá ya no van a estar juntos? ¿Cómo les explicas algo que no esperabas, que es tan doloroso, tan difícil de pasar? ¿Y qué te ayudó en el proceso de la transición? La consejería familiar me ayudó bastante para mis hijos y para mí. Los métodos que compartiste conmigo me ayudaron bastante. Leí bastantes libros. Tuve un diario en el cual escribía todas mis emociones. La oración me ayudó bastante. Regresar a la escuela, continuar con mi carrera. Y bueno, ¿qué mensaje le darías a las mujeres que están pasando por un problema de divorcio? El mensaje principal es de que es una vida nueva. Es tiempo de iniciar nuevas metas, de lograr sueños que han anhelado antes. Yo he regresado a terminar mi carrera de enfermera. Me siento muy bien, me siento fuerte, capaz de lograr todo lo que quiero. He viajado, he visitado varias amigas que tenía tiempo que no visitaba. Siento que voy a lograr todos los sueños que antes tenía y que los había puesto en espera, digamos. Mis hijos están muy bien, me encuentro muy bien. Gracias, María. Admirable mujer llena de fuerza para vencer los obstáculos. Y tú, amiga, si tienes este problema de divorcio, recuerda que tú tienes la fuerza necesaria para que ningún problema sea capaz de derrotarte. Porque tu vida es lo más importante. Este segmento fue presentado por... ¡Gracias!